Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y algunos tienen unas preguntas. Entiendo la confusión. Pero el fin de semana se resubió un episodio a las plataformas de audio. Es Ted Bundy. Y eso es porque vamos a estar haciendo esto cada dos semanas, resubiendo episodios de sus asesinos favoritos. Yes. Bueno, episodios favoritos sobre asesinos. Así que díganos, háganos saber cuál tiene que estar. Así es. Todo porque nos estamos preparando para agosto. Wink, wink. Sí, porque aparte también de repente nos llegan preguntas de gente que apenas va llegando al podcast, que a veces no le descrolea hasta los episodios viejos. Y es como, mira, este ya está ahí. Hágane a Ted Bundy. Sí, chequen en las redes de leyendas también porque a lo mejor vamos a estar ahí preguntándoles directamente a ver cuál quieren que siga en dos semanas. Entonces, tenemos eso. Tenemos, recuerden, fechas en varias ciudades. Vayan a las redes de leyendas. Ahí en el link te encuentran todas las fechas que están disponibles, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Y creo que eso es todo. Creo que eso es todo. Nos vemos pronto en su ciudad. En su ciudad. Los dejamos con el episodio 228. ¿28? 228 de leyendas legendarias. Bueno, son la gente, luego no saben. Si hicimos un episodio. Es que son un chorro. Próximo. Sí. Próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De igual forma, siempre han habido personas que se han aprovechado de mujeres que suelen ser chicas jóvenes en momentos particularmente vulnerables, que solamente están intentando salvar sus vidas y las de sus hijos accidentales que tuvieron por un destino muy amargo. ¿Y Herbalife? O sea, hay mucha mamá soltera que se pone a vender Herbalife y Herbalife se aprovecha de ese pedo. Este podcast es Herbalife. Este de orégano, ¿no? De orégano, Herbalife y pimienta. Un poco tarde ya para eso, pero... Un gancho al hígado, ¿no? En el caso de hoy, una mujer que había prometido cuidar a bebés indefensos y ayudar a mujeres en situaciones complicadas resultó ser, en realidad, un absoluto monstruo. Hoy les voy a contar el caso de Amelia Dyer, la ogresa de Reading. Redding, ¿no? Redding, no, Redding. Es que se escribe Reed. Ajá, pero se dice Redding. Otis Redding. Se escribe Worcestershire, pero se dice Worcestershire. 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 Ajá, se escribe Shire, pero se dice Shure. Si no es eso, le sobran letras, le quitan letras. Tienes que escucharlo, no vas a cagar. Bueno, pero para entender de dónde vino quien pudiera ser la asesina serial más prolífica de Inglaterra, cuyo reino de terror fue acaparado históricamente por otro famoso asesino contemporáneo, Jack el Destripador. Ah, mira. Son contemporáneos. Sí, andaban ahí al mismo tiempo. Andaban haciendo sus collabs. Ah, güey. Sus fits. Se seguían en threads, una a la otra en chinga. Ah, güey. Sí, vivir en esos tiempos, Inglaterra está de la verga, por mucho tiempo, pero el victoriano estuvo también así épicamente culerísimo. O sea, cuando todo lo de la peste del río, estaba Jack the Ripper por un lado, esta morra por el otro. Era un mierdero, güey. Todo va a estar bien y luego de repente guerra mundial y bombardean todo. Todo va a estar bien. Otra guerra. Era Dios, güey, diciéndoles, ya, güey, no existan, ¿no? O sea, demasiado. Era karma, güey, por estarse metiendo a tantos lados sin permiso. Ajá, les tocaba, güey, se les regresó. Bueno, pero para conocerla a ella hay que retroceder en el tiempo. Amelia Dyer nació como la menor de cinco hermanos en el pequeño pueblo de Pale Marsh. Este está al este de Bristol. Amelia no creció en la pobreza. Su familia era más bien clase media. Era hija del maestro zapatero Samuel Hobley y de Sarah Hobley, ama de casa. Era maestro zapatero. Maestro zapatero. Sí. Amelia aprendió a leer y escribir, algo raro para la época. Y se aficionó por la literatura y la poesía. Sin embargo, su infancia se vio empañada por la enfermedad mental de su madre, que tenía daño cerebral causado por la tifus. Cuate que está tifus, fofus, cólera, lepra. Tuberculosis. Tuberculosis. Todas las enfermedades. Fiebre amarilla. Ajá. Sífilis. Sífilis. Bonorrea. Sí, güey. Y eso nada más es así, de una persona. Sí, era un cóctel, ¿no? Sí. Amelia fue testigo de los violentos ataques de su madre y se vio obligada a cuidarla hasta su muerte en 1848. La tradición de que la hija menor cuide a su madre hasta que muera se aplicó en este caso. Tradición. Sí, en posición culera. Exactamente. Exactamente. Vas, mija. Sí. ¿Por qué? Y pues ahí tuvo que dejar de leer y hacer todo lo que le estaba gustando hacer. Ajá. De hecho, se especula que esta vivencia influyó mucho en cómo Amelia veía los cuidados y las relaciones. De igual forma, existe la posibilidad de que, en parte, la enfermedad mental fuera hereditaria, pero no se sabe. Ok. Dyer tenía una hermana mayor, Sarah Ann, que murió en 1841 a la edad de seis. Y luego una hermana menor, que también lo pusieron Sarah Ann. Por si las dudas, ¿no? O sea... Sí, pero pues ya si se te mueren dos ya no le pones al tercero. Es el nombre, ¿no? O sea, es la constante ahí. Ajá. Se murió en 1845 a los pocos meses de haber nacido. Yo creo que sí era el nombre. Sarah Annit. Lo hubieran puesto. Pues tras la muerte de su madre, Amelia vivió un tiempo con su tía en Bristol antes de trabajar como aprendiz con fabricantes de corsets. Luego, si bien creció en un ambiente acomodado, no estaba en un lugar económico que le permitiera no trabajar. Está todo muy acomodado por el corset. Ajá, todo en su lugar. Menos que el poder respirar. O sea, esa madre es como... Te jode las costillas, ¿no? Sí, todos los órganos te los aplasta. Era una tortura. O sea, desmayaba la gente. Bueno, las mujeres. Porque no podían respirar. Pues su padre murió en 1859 y su hermano mayor, Thomas, heredó el negocio familiar del calzado. En 1861, a la edad de 24 años, Amelia se mudó. Oye, chingada. Un clásico. Sigue pasando, güey. No, no creo. Es que es un pedo de que ya crees que se dice mudió. Ajá. O sea, porque me ha pasado cuando estamos viendo todo lo que voy a leer, se mudó y mi mente de Leo se mudió. Ajá. Y yo creo que también lo he dicho como dos veces. O sea, ya... Pasa así. El cerebro se reescribe ahí. Es que te adelantas, ¿no? Ajá. Es como el autocorrect que lo escribes tantas veces mal la palabra que ahora te la cambia a mal. Así pasa con el cerebro, güey. Sí, docu. Sí, yo le di dislexia a mi autocorrecto. Mudió. Amelia se mudó a un alojamiento en Trinity Street, lo cual era muy moderno y hasta criticado, güey, porque las mujeres no vivían solas. Ajá. Sin embargo, pronto se casó con George Thomas y siguió su destino social. George tenía 59 años y ambos mintieron sobre su edad en el certifico de matrimonio para reducir la diferencia de edad. Él le quitó 11 a su edad y ella le agregó 6 a la de ella. Ok. Entonces ya era un cuarentón. Entonces ella tenía 30 con una de 48. Ajá. Ya estaba un poquito menos. Así se van a hacer las relaciones en mentiras. Así debe empezar, ¿verdad? Debe haber una mentira en el certificado. Vamos empezando, güey. Sí, desde ahí. Tras casarse con George, Dyer estudió y se dedicó a trabajar como enfermero. Gracias al contacto de una comadrona llamada Ellen Dane, se enteró de que había una forma más fácil de ganarse la vida. Soy la comadrona. Ellen. Sí, si hablaba así, estoy seguro. Esta idea era utilizar su propia casa para alojar a mujeres jóvenes que habían concebido ilegítimamente y luego dar a los bebés en adopción o dejarlos morir por negligencia y desnutrición. Esto era un negocio que existía. Era la solución del problema. Son las guarderías del IMSS, ¿no? Oye, mínimo se aprenden a defender las guarderías del IMSS, güey. O sea, no sé a qué te refieres con existía, como si ya no pasara, güey. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Ay, qué fuerte. Sí, en el IMSS, ¿no? Sí, güey. Los niños aprenden a afilar legos, güey. ¿Les da las legos? Como si hubieran legos en el IMSS. Afilan las manitas de los luchadores que están así, güey. Los piecillos. Que es el luchador de hace 30 años, güey. Simón. Que dejó un niño ahí. Embrujado por el espíritu de Jorajito. Director de la guardería, güey. Luchador. Vayan con el santo a ver qué les hace el presupuesto del siguiente año. Pues esta era una práctica normalizada. Y tanto individuos como instituciones más grandes, como por ejemplo conventos, se dedicaban a este tipo de negocio. Entonces, ¿se embarazaba tu hija? O tú como mujer soltera te embarazabas, te metías a un convento, las monjas te cuidaban, nacía tu bebé, te ibas y no lo volvías a ver. ¿Al bebé sí? Al bebé sí, ¿no? Y se lo quedaban, qué poca madre, güey. Se lo quedaban, güey. Qué poca madre. Pues poco después de conocer a Amelia, Dane se vio obligada a huir a Estados Unidos para escapar de la atención de las autoridades, güey. Porque a pesar de ser normalizado, matar a un bebé nunca es legal. O sea, se sabía qué pasaba, pero mientras nadie se quejara... Tengo que hacer unas llamadas. ¿Qué dijiste, José Antonio? Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca es legal. Bueno, al menos que sea en defensa propia. O sea, si viene el bebé con el luchadorcito afilado, creo que ahí sí puedes justificar. Defensa propia. Defensa propia. Y pues la ley sí perseguía a esta clase de mujeres, aunque volteara para otro lado en el caso de la iglesia. Durante la época victoriana, las madres solteras no podían obtener ingresos, ya que la ley de reforma de la ley de pobres de 1864... Se llamaba la ley de pobres. La ley de pobres, güey. Estos pobres necesitan regulaciones. Antes no eran sutiles con los nombres. No. Ahora ellos son un poquito más sutiles con los nombres de los proyectos de ley y todo, pero antes eran... Antes sí era así. Ah, la ley de los pobretones. No puedes hacer más dinero que yo. En fin. No te meto a la cárcel. Qué chingos. La ley de reforma de la ley de pobres había eliminado toda obligación económica de los padres de hijos ilegítimos, ¿no? O sea, si tú tenías un hijo con alguien y no estabas casado, no tenías ninguna responsabilidad, güey. Al tiempo que creaban a sus hijos en una sociedad en la que la manoparentalidad y la ilegitimidad estaban estigmatizadas. Monoparentalidad. Mono. Mano. Sí, básicamente que... Si hubiera sido de mano, pues no hay problema. Ajá. Salen liquid child. Liquid child. Sí. Pero básicamente, no estaba mal visto ser madre o padre soltero. Ajá. Pero el padre soltero se podía hacer pendejo. Decía, no, yo no estoy casado, no es mi pedo. Entonces podía dejar a la mujer. Y luego la mujer era estigmatizada porque era una madre soltera porque el vato le dijo bye. Y ahí la llevaban ya al convento a que le mataran al bebé, ¿o cómo? Ajá. Sí, porque no la... Que estuve pensando varias formas, ¿no? O sea, cuando empiezo a vomitar Jocoque, pues lo pones boca arriba, güey, y se ahoga solo y ya... A la Hendrix. Sí, morda. Le inyectas tantito aire, o sea... Es muy fácil, güey, si te pones a pensar. Sí, pues lo dejas ahí, es lo que hacía la mayoría de las monjas. Sí, no van a dejar ahí. No, 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 es que eso no está humano, güey. O sea, no vas a dejar que se seque ese niño, güey. Vas a... Necesitas que sea un accidente. ¿Sabes cómo? O sea... Es fácil un niño que se te cae, son bien frágiles, ¿no? Sí, la gravedad es el depredador apex de los bebés, güey. Sí, sí. A mí me da un chorro de miedo, güey. Un zafadón de mollera. Pero es que esa madre es muy elástica, güey. Sí, de niños, pues son puro cartilaguillo. Ajá. Rebotan. No los tiren. O sea, no rebotan literalmente. Sí, se los van a tirar que sea en la espalda, ¿no? Liquid Childs. Este programa es patrocinado por Liquid Childs. Evitemos todos estos problemas. Ay, güey. Entonces, todo este... Es que me imaginé un Tetra Pak, güey. Liquid Childs, no sé por qué. ¿Por qué, güey? Por lechoso, yo creo. Un Tetra Pak. Sí, güey. Creo que para que te lo eches tú solo en la espalda, para tener la experiencia, te estás jalando. Ay, güey. Con un espersorcito así. Liquid Childs en todas sus tiendas favoritas. Aplicador como de crema para peinar, güey. No se asomó. ¿Qué pasa con un paster, güey? Para los favos. Ay, güey. Una jeringa. Entonces. Obviamente, todo este desmadre, güey, condujo a la práctica de la cría de bebés o baby farming. Me llamaban. Baby farming. Baby farming. Tenía término, güey. Eh, güey. Granjas de bebés. Ya son quesos. Bebes de granja, que no se oye tan bonito como se oye. Les inyectan esteroides, güey. No, los dejan correr solos en el pasto, que se caigan a pozos y así, güey. En esto, los individuos actuaban como agentes de adopción o acogida a cambio de pagos regulares o de una cuota única por adelantado de las madres del bebé. No, claro. Como todo el sistema de los... O sea, Estados Unidos que tiene este pedo de ah, sí, tú puedes tener hijos adoptivos del Estado y te damos dinero. Sí, pero este era individual. No estaba manejado por el Estado. Y esto, perdón, está muy alejado de crecer bebés en huertitos de coles como los Cabbage Patch Kids. Aquí lo que hizo es que se crearon muchas empresas para acoger a estos jóvenes y cuidarlas con discreción hasta que daban... ¿Puro padrecitos o qué? No, no. A coger, güey. Ah, ya. O sea, pegado. No. Como, ah, y luego lo otro. Palabranos. Un verbo solo. Es un liquid death. Es un liquid child. Un padre nuestro, ¿eh? Estás en el cielo. Entonces, la situación de los padres implicados se aprovechaba a menudo para obtener beneficios económicos. Puedes hacer menudo con el bebé, ¿no? Ajá. Pancito. Esa pancita. Tú empezaste, güey. No nos veas así. Te empezaron. Ay, tú eres el de la granja de niños. Mira, si un bebé tenía padres acomodados que querían mantener el nacimiento en secreto, la tarifa única podía ascender a 80 libras. Ok. Pagabas 80 libras. Es bastantillo, ¿no? Sí. ¿Pas esos tiempos? Sí, sí, sí. Pagabas 80 libras, metían a tu hija ahí, daba luz, salía, nadie oficialmente vio que tuvo un bebé. Ajá. El bebé lo desaparece. Los conventos para eso funcionaban. Estaba bien... Porque antes, una mujer que se embarazó sin estar casada, ya nadie se iba a querer casar con ella. Qué terribles hábitos tenían en esos conventos. La encarnación, sí. Se podían negociar 50 libras si el padre del niño quería silenciar su participación. Ok. O sea que, bueno, ella sí se embarazó, pero yo no soy el papá. Sin embargo, lo más común era que las mujeres que esperaban un hijo fueran pobres. Como siempre ha sido, las mujeres con dinero siempre han tenido mayor acceso al aborto. Entonces era mucho más fácil esconderlo. Ahora, a las mujeres pobres descorraban desde dos pounds. Dos libras. Dos libras, para que te des una idea de la diferencia de servicio. Ok. Los cuidadores sin escrúpulos recurrían a matar de hambre a los bebés de granja para ahorrar dinero. A veces, incluso, aceleraban sus muertes. Los bebés ruidosos o difíciles eran sedados con alcohol. Si no tenían lana, era con alcohol. Si no querían gastar. Si querían gastar, usaban opéaseos fáciles de conseguir como el Godfrey Scordial, conocido coloquialmente como el amigo de la madre, que era opio que te vendían para que dejara llorar el niño cuando le están saliendo los dientes. Ya, se lo ponían en la sensación. Sí. Ajá. El bebé viendo a un bebé caminando al revés en el techo. Una monja. Con su supositorio de opio. Qué verga. Un bebé seco. Sí, pero antes ibas por opio allá a la esquina, güey, a la farmacia. Todavía. Sí, güey. Aquí no hubo una crisis de eso en Estados Unidos hace todavía. Sí, es cierto. Hace está pasando. Pues este jarafe que contenía opio y era una opción frecuente, también no era la única. También habían otros preparados similares que hacían más caseros. Todo dependía del servicio que pagaste. Muchos niños murieron a consecuencia de estas dudosas prácticas. El opio es un supresor del apetito. Los niños se morían de inanición entre la negligencia y la falta de hambre que les generaba el medicamento. Eran literalmente crack babies. Entonces les daban eso para que aparte no estuvieran llorando y nomás no los pelaban hasta que se murieran. Y como eran tiempos antes de la ciencia forense como la conocemos y todo, y en ese tiempo se temorían niños a lo estúpido, pues se murió porque no tomó leche mamá. ¿Ya? Ahora, las madres que decidían reclamar o simplemente comprobar el bienestar de sus hijos a menudo encontraban dificultades, pero algunas simplemente estaban demasiado asustadas o avergonzadas para informar a la policía de cualquier sospecha. Claro, pues se van a meter a un pedo legal, güey. Entonces no pueden ir y no me quieren enseñar a mi hijo. Oficial, oficial, me robaron mi mota. Es el equivalente. Es el equivalente, ajá. Fui a dejar a mi hijo ahí legalmente y no me dejan verlo para el bote tú. No, pero obviamente sí ha habido, o sea, debe haber muchos casos de mujeres que por culpa, por desesperación, porque lo hicieron en contra de su voluntad, querían ir a ver qué pasó y las monjas decían, ajá, caray, querías que siguiera vivo. ¿Cómo? Ese era el combo 3. Sí, tú piste el 2. El 2. Es que te dije que tenías que comprar la botella de ropa Ope grande con ese ya te... Bien incluido. Bien incluido. Pero de hecho, incluso las autoridades solían tener problemas para localizar a los niños cuya desaparición se denunciaba. Las granjas de bebés eran un agujero negro del que los niños simplemente no salían. No es que si hubiera sido por el agujero negro no habría bebés, güey. O sea. De muchas formas. Sí, sí. Hay muchísimas formas. O sea, de ser un bebé a un cream pie es mucha distancia de diferencia. Mucho opio. Pues Dyer estaba dispuesta a ganar dinero con la cría de bebés, además de acoger a mujeres embarazadas. Se empezó a anunciar para amamantar y adoptar a un bebé ya que había parido a su primera hija y aún tenía leche a cambio de un pago único, sustancial y ropa adecuada para el niño. En su anuncio y reuniones con los clientes les aseguraba que era una mujer respetable y estaba casada que proporcionaría un hogar seguro y cariñazo para el hijo. O sea, realmente los hacía sentirse cómodos. En 1872, Amelia, ahora viuda, se casa con William Dyer, un obrero cervecero de Bristol y tuvieron dos hijos, Mary Ann, también conocida como Polly y William Samuel. El matrimonio se disolvería con los años y Amelia abandonaría a William, pero conservaría su apellido. Y de ahí viene el Dyer. Dyer. En un principio, no parecía que Amelia fuera deliberadamente cruel con los bebés a su cargo. Sin embargo, mientras pasaban los años y se llenaba de hijos, se fue volviendo más y más negligente. Sí, güey, o sea... Es como la señora que ya tiene 17 gatos. No puedes cuidar a 17 gatos en un depa. O hace dos generaciones los que tenían a nueve hijos, güey. Y luego no se acordaban cómo se llamaban tres de ellos. O sea... No sabían ni dónde estaban. ¡gajaja! Esto te había tenido otros dos. Nomás porque era mal visto usar anticonceptivos. Ajá. Ajá. Sí, por eso a mi abuela le excomulgaron aquí en Juárez. Por usar anticonceptivos. No, mami. Ajá. Era una chingona. Donde quede que esté esa, güey. Shhh. En algún momento de su carrera, como creadora de bebés, Dyer decidió renunciar a los gastos. Pues creadora es estirar la verdad de un chingo, güey. Pues creadora como de granja. Como si fueran marranitos. Ok. Ajá. Este, decidió renunciar a los gastos e inconvenientes de dejar morir a los niños por negligencia e inanición, güey. Poco después de recibir a cada uno de ellos, mejor los empezó a asesinar, lo que le permitió... A ver, güey. Ella está optimizando su área de trabajo. Capitalizó, güey, su negocio, güey. Se metió al capitalismo totalmente. ¿Ustedes creían el pinche libre mercado en todo? Ahí está su pinche libre mercado. Producción de producto, güey. Sí, abarrotas tiendas de... Seis niños ahí tardan que te gustara tres semanas, dos semanas en morirse de... De inanición. Deshidratación. Será lo primero. De repente pasa, le das acá un golpe esos de conejo, güey, para ver si lo matas ya de una vez, ¿no? Golpe de conejo, te sigues de largo y a ver quién lo aguanta, güey. A huevo que unos dos, tres se mueren. Un almohadazo así. Ajá. Un almohadazo constante. Envergas que ustedes son los papás, güey. Es que... A veces los hijos sacan de quicio, güey. El opio debe ser para ti, ¿no? Sí, la paternidad, la maternidad es bonita, pero también tiene sus... Sí, claro, claro. Como todo lo que vale la pena. Ajá. Pues durante algunos años, Amelia eludió el radar de la policía, güey. Algunos niños desaparecidos por aquí y por allá no les parecía dignos de investigación, ¿no? Era normal, güey. Sin embargo, en 1879, después de que un médico empezara a sospechar del número de muertes infantiles que había tenido que certificar bajo el cuidado de Dyer, fue arrestada de manera poco ceremoniosa. They're all dying with Dyer. Con Dyer. En lugar de ser declarada culpable de asesinato u homicidio involuntario, fue condenada a seis meses de trabajo forzados porque dijo, se me murieron los que son bebés y estamos en la época victoriana y dijeron, pues sí, pero por pendeja, seis meses de trabajo forzado. Sí, pero eso es porque nos dimos cuenta. Lo único que le enseñaron es tengo que esconder mejor los cadáveres, dejar de reportarlos con el médico, güey. Y los campos del trabajo en Inglaterra eran brutales y no hay que hacer parecer que fue un castigo leve. O sea, si... Pues ya con los niños era suficiente, ¿no? El trabajo forzado, güey. No, pero con el trabajo, pues si nomás los mataba y cobraba. Bueno. Ni estaba trabajando, güey. Sin embargo, Amelia tendría que haber sido aislada de gente a la que pudiera hacerle daño y eso no se cumplió. Una vez liberada, intentó renaudar su carrera de enfermera, pero más bien volvió a dedicarse a la cría de bebés y el asesinato. Pasó temporadas... La cría de bebés y suena bien. Entonces es que... O sea, ya cuando encuentras algo en lo que eres bueno. ¿A qué le mueves? ¿A qué le mueves? Me hizo mejor, güey. Te vas a ver. Pasó temporada en hospitales psiquiátricos debido a su inestabilidad mental y tendencias suicidas que siempre coincidían con momentos en los que le convenía desaparecer debido a alguna otra mujer que había ido a la policía diciendo que años atrás le había dejado a sus hijos y no había podido contactarlos. Entonces, coincidentalmente, cuando la acusaban... ¡Ah! Tengo insanidad. Hay fantasmas en el páncreas. Y se mete al hospital. Me está visitando la inestabilidad mental. Y pues al ser enfermera de manicomio, Dyer sabía cómo comportarse para asegurarse una existencia relativamente cómoda como interna en un manicomio con una mínima cantidad de abusos. O sea, se hacía lo suficientemente loca para que la metieran. Pero no tanto para que... No tanto para que le dieran electrochocs o así. Y luego sabía cómo curarse para que la sacaran porque ella pues estuvo tratando a personas así. Ajá. Y aunque fuera bastante astuta para navegar el psiquiátrico, Amelia sí padecía enfermedad mental. Me gusta cómo surfea Amelia el sistema, güey. Sí. Me gusta mucho. Amelia tiene un negocio, güey. Sí. El suyo lo manipula, güey. El giro del negocio es cuestionable, pero... Lo hizo capitalista, güey. Pero su iniciativa, güey. Sí, su iniciativa. Muy proactiva. Luego de este tiempo de... Ajá, voy a las instituciones mentales, güey, para que me cuiden un rato. Ah, porque... Mis vacaciones, ¿no? Literal. O sea, iba y ahí le daban de comer y no tenía que gastar en nada. Entonces también le servía como su... Ahí se le mueren dos, tres niños en el camino, güey. O la inclusive. Está ahí descansando, sí. O la inclusive. O la inclusive, güey. Le decía que Amelia sí padecía de una enfermedad mental. Muy joven empezó a abusar del alcohol y de productos a base de opio. Su inestabilidad mental podía haber estado relacionada con su abuso de sustancias. Esta era una mujer drogada y borracha con tres hijos propios. Porque después se detenía a sus hijos, ¿no? Y con enfermedad mental cuidando bebés que podría salir mal, güey. Y les voy a decir todo lo que salió mal. En 1890, Amelia estaba cuidando al hijo ilegítimo de una institutriz. Cuando volvió a visitar el niño, la institutriz sospechó de inmediato que ese no era su hijo y desnudó al bebé. Cambió, güey. Para ver si tenía una marca de nacimiento en una de las caderas y ya no la tenía. No, pues que se borran, güey. Lo tallé demasiado, lo abracé mucho. Lo lavé tanto que se lo borró. Lo volteas y se baja, ¿no? Es que los lunares te los robas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo pienso, quiero ese lunar que tiene Joe aquí en la mejilla. ¿Te sale a ti? Me sale a mí y te desaparece a ti. Ok. Un día inténtalo, güey. Lo voy a intentar. Ajá. Pero necesito ver un lunar que me guste, Primeramente. Pues, aunque un proceso judicial en su contra no acabara de cuajar después de este cambio de intercambio de bebés y todo, güey. Las prolongadas sospechas de las autoridades llevaron a Dyer a tener que fingir una crisis nerviosa, güey. Se bebió dos botellas de lauda, ¿no? En un serio intento de quitarse la vida, güey. Damn. Pero su prolongado consumo había aumentado su tolerancia tanto a los productos de opio que sobrevivió, güey. Un viaje sótano. Sí, o sea, lo que para alguien es una sobredosis, para ella era una dosis. Era miércoles. Güey. Miércoles en la mañana. Pero de todos modos, dos botellas es un chingo, güey, ¿no? ¿Cómo y qué tamaño eran? No sé. Para que te des una idea, el áudamo lo echaban en un trapo y te lo ponían en la nariz, güey. Ajá. O sea, nomás con olerlo te tumbaba, güey. Ya te desmadraban. Ajá. Y esta molas tomó las botellas. No mames. Estaba muy hardcore, güey. Pues eventualmente Amelia se dio cuenta de la insensatez de involucrar a médicos para que expedieran certificados de defunción. Claro. La estoy cagando. ¿Para qué, güey? Ajá. Entonces, muy proactiva, empezó a deshacerse los cadáveres ella misma, güey. La naturaleza precaria y el alcance de sus actividades volvieron a traer una tensión indeseable, güey. Ah, güey, ¿haces autosustentable tu negocio de niños? Ya no ahoritas a nadie, güey. Ajá. ¿Salió del grid? Granja de niños y composta. Y composta. Ah, exacto, güey. Los alimentas con ellos mismos. Güey, es un negocio redondo. Sí es. Ajá. Sí es. Baby milk. Baby milk. Está. Estaba alerta a la atención de la policía y de los padres que querían reclamar a sus hijos, güey. O sea, había mucha gente ahí alrededor, güey. Entonces, ella y su familia se trasladaban con frecuencia a diferentes pueblos y ciudades para escapar de las sospechas, recuperar el anonimato y adquirir nuevo negocio, güey. A lo largo de los años, Dyer utilizó, de hecho, varios alias, güey. Varios alias. De hecho, básicamente, hacían un pedir perdón en Twitter, en video. Me voy a tomar este tiempo para introspección. Me di cuenta que matar a 150 bebés no estuvo tan bien, pero me voy a mejorar como persona. Ya estoy yendo a tratamiento y luego ya la gente se le olvida de los tres meses y ahí estás otra vez. Eso hizo Dyer en el 1800. En 1893, Dyer fue dada de alta de su último internamiento en el Somerset en Bath Lunatic Asylum, cerca de Wells. Me gusta que tiene ahí Bath, güey. Bath Lunatic Asylum. A diferencia de otras crisis anteriores, esta había sido una experiencia de lo más desagradable y nunca volvió a ingresar a otro manicomio. Aquí sí le fue mal. Aquí sí le han de verdad dado sus electrochocs. Y dijo, no, nunca más. Dos años más tarde, Dyer se trasladó a Caversham en Berkshire acompañada de una confiada socia, Jane Smith, a quien Dyer había reclutado tras una breve estancia en un hospicio a continuar el negocio de las granjas de bebés. También como que era fácil encontrar empleados. Sí, güey. Me hace curioso, güey. Ese mismo año se trasladaron al número 45 de Kensington Road en Reading, que es donde va a pasar todo esto. Reading. Reading. God damn. Dyer convenció a Smith para que se refiriera a ella como madre, güey. ¿Ah? No. Mother. Pero esto era a propósito, güey, porque al estar enfrente de las inocentes mujeres que entregaran a los hijos, era la forma para que se calmaran. Ya está bien grande, así va a estar mi hijo. Sí, era una viejita, la granny, así. Malditos. Y justo se trataba de dar una imagen de madre e hija cariñosas, güey. Cuando Amelia era una señora muy señora que se veía, de hecho, parecía una Sara García malvada, güey. Ahí está la foto. Así, bien fea, güey. Sí, es como llevarlo con una bruja. Yo me la he imaginado como Soraya Jiménez, no sé por qué, güey, así como esa persona. Ajá, así bien fuerte de tanto golpear bebés. Sí, con cabello chinito, así cortito. Así como... Pues trae su gorrillo. Está viejilla. Sí, tiene cara de mala, güey. En enero de 1896, Evelina Marmon, una dependienta del bar de 25 años, dio a luz a una hija ilegítima. Rápidamente buscó ofertas de adopción y publicó un anuncio en la sección Varios del periódico Bristol Times and Mirror. Te vas al Facebook Marketplace, te vas a la sección de gratis. Un bebé. Un niño. Y simplemente decía el anuncio, y cito, se busca mujer respetable para acoger a un niño pequeño. Marmon tenía intención de volver a trabajar y esperaba poder recuperar a su hijo cuando tuviera una situación económica más estable. Sí, necesitaba básicamente una niñera. Sí, pero me lo regresa, ¿eh? Nada que se le pierda el lunar. Güey, ¿eso qué pedo? Sí. Casualmente, junto a su anuncio, había uno que decía, y cito, pareja casada sin familia, adoptaría a un niño sano. Bonita casa de campo. Condiciones, 10 libras. Yo eso te echaría cuando me están cobrando por adoptar a un niño. Pues es venta, no es adopción. Exacto. Sí, sí está raro, ¿no? O sea, cuando se intercambia dinero por un ser humano, eso ya es tráfico, ¿no? Así como en un tiempo. Tengo que ser más y más. En un tiempo en Mercado Libre había sido abogado, así que chingada, madre de Spinoza. Marmon respondió a una tal señora Harding y pocos días después recibió respuestas de Dyer desde Oxford Road en Reading, donde la señora Harding, entre comillas, escribió, y cito, me encantaría tener una querida niña a la que pudiera criar y llamar mía. Y agregó, somos gente sencilla y hogareña en circunstancias bastante buenas. No quiero un hijo por dinero, sino por la compañía y la comodidad que traería al hogar. A mi marido y a mí nos gustan mucho los niños. No tengo hijos propios. Conmigo tendrá un buen hogar y el amor de una madre. Guau. Entonces, Evelina Marmon, quien quería pagar su cota mensual más asequible por el cuidado de su hija, va con la señora Harding, quien le hiciste, güey, que le diera un pago único por adelantado. Si no, tú nomás mira, págame aquí ahorita así y todo. Pero era como una especie de Tinder para niños. Sí. Ok. Sí. Para hijos, ¿no? Sí, ahí se aplica el decir que Tinder para niños es kinder, pero de otra manera. Se escucha ese chiste de muchas formas, pero no de esta. Ya, sí. Pues Marmon estaba en una situación desesperada, así que accedió a regañadientes a pagar las 10 libras y una semana después la señora Harding llegó por el bebé. A Marmon le sorprendió la avanzada edad y el aspecto formido de Dyer. Pero como ésta se mostraba cariñosa, Evalina le entregó a su hija una caja de cartón con ropa y 10 libras. Pocos días después recibió una carta de la señora Harding en la que le decía que todo iba bien. Marmon le contestó, pero no obtuvo respuesta de vuelta y eso sería lo último que supiera de su bebé y de la señora Harding. Dyer no viajó a Reading, a Reading, como le había dicho a Evalina. En su lugar se dirigió al 76 de Mayo Road en Willsden en Londres donde se alojaba su hija Polly. Ahí Dyer encontró rápidamente cinta blanca de coser, la enrolló dos veces alrededor del cuello del bebé y le hizo un nudo. Esta era su técnica. Como tenía muchos materiales de color de los corsets y cosía mucho, son unas cintas blancas. Ahí vienen las fotos de la evidencia. Unas cintitas así delgaditas blancas. Y así les hacía, les amarraba la cuerda y un moñito apretadito. El moño asesino. Sí. Aquí lo culero es que la muerte no habría sido inmediata. Con este método el bebé se asfixiaba lentamente y al parecer Dyer lo prefería así. Una vez arrestada incluso dijo, y cito, me gustaba verlos con la cinta alrededor del cuello. Ay, güey. Maldita. Sí, o sea, esta moda no es así como que, ay, la necesidad. Dice cosas horribles pero necesidad. No, era una sádica culera. Al parecer, madre e hija envolvieron el cadáver en una servilleta. De la verdad. No había servilletas desechables. Se quedaron con parte de la ropa que Marmon había empaquetado aparte. Un poco del dinero era para ella y el resto estaba destinado al prestamista ya que Amelia estaba endeudadísima. Claro, güey, pues tanto al lado de la mozalega caro. Sí, sí. Al día siguiente, el miércoles 1 de abril de 1800. ¿Se rehusaba el listón o se los dejaba puesto a los bebés? Les daba vuelta y los salían volando. Como las haditas. Y así se deshacían los cadáveres. Como trompo. Salían volando. Uno se los dejaba puestos porque encontraron varios con el... Fue parte de como supieron que era ya, güey. Para que te ahorra recursos y que no se metan tantos pedos financieros, güey. O sea, no le tienes que dejar el moñito al niño. No. Y aparte es evidencia, güey. No debes de dejar el moñito al niño, güey. Al día siguiente, el miércoles 1 de abril de 1896, otro niño llamado Harry Simons fue llevado a Mayo Road por otra madre desesperada. Como ya no había cinta blanca, Amelia retiró la que había usado del cadáver anterior. Pero por eso digo que no era normal. Aquí sí era de... Ya no hay. Y la usó para estrangular al niño que ya era más grande. Tenía unos 13 meses. Ya estaba más grandecito. El 2 de abril, ambos cuerpos fueron enrollados en una alfombra junto con ladrillos para añadir peso. Dyer se dirigió entonces a un lugar aislado que conocía bien cerca de la pasada de Caver Sham Lock. Introdujo la alfombra en el río Támesis a través de las barandillas y este se convirtió en su modoso operandi para deshacerse los cuerpos. Y de hecho, sería parte de lo que haría que la atraparan. Casi un mes antes de estos asesinatos, su destino básicamente ya se había sellado. Tienes que andaban ahí los niños flotando. Con los... Estos madres amarrados en el cuello. Y otra evidencia que ahorita les digo. Un cuerpo no tenía suficiente peso para mantenerse sumergido y salió flotando el 30 de marzo de 1896. Pues, ¿cómo iba a tener suficiente peso para estar sumergido si no les daba de comer? Ajá. Y no lo amarró bien al ladrillo. Pues, un barco carguero lo recogió sin pensar que se trataba y se lo llevó así como globito con su cordón. Con su foto. ¡Mira, un pez bebé! Lo recogió. No sabían que se trataba un bebé. Me venía como una alfombrilla ahí flotando. Sí, mira, me encontré una alfombra. Espero no tenga nada malo adentro. Nada malo puede estar adentro de una alfombra en la que flotó a la superficie de un lago. Como la cubeta con cabeza. Ajá. Pues, el cuerpecito estaba envuelto en telas y una de las capas era un papel para envolverlo. Ajá. Entonces, la policía se dio cuenta que en el papel había un nombre. Usaron microscopios y todo, que empezaron ya. La policía estaba ahí medio empezando a chalocomlear. Y alcanzaron a ver en el papel una dirección que apenas se podía ver, pero definitivamente ahí decía señora Thomas y Mayo Road. Ok. O sea, tenían una dirección, un nombre. Ajá. Este incidente dirigió la policía hasta Amelia, pero seguían sin tener pruebas sólidas que la relacionaban directamente con un delito grave. Lo único que tenían era alguien agarró un papel que tiene el nombre de la señora para aventar un bebé al mar. Pero es circunstancial. Y la señora se dedica a cuidar bebés. Ajá. Pero lo que sí hicieron es poner en vigilancia la casa de Dyer. La información posterior sugería que Dyer se daría a la fuga si llegaba a estar bajo sospecha. Así que los agentes decidieron utilizar a una joven como señuelo con la esperanza de que pudiera conseguir una reunión con Amelia para hablar de sus servicios de granja de bebés. Ok. Imagínate la grabadorzota de esos tiempos. Sí, güey, esta cabrona. Era otra persona escondida, ¿no? Que iba apuntando todo. En el vestido, así, con pozos, ¿no? Era una persona pequeña, güey, que la ponían adentro de la panza como si estaba embarazada y luego llegaba la mujer embarazada. ¿Cómo el nombre es de negro? Sí, güey, ándale. Y ahí adentro iba anotando todo, güey. Mejor le hubieran dado a ese que disfrazó de bebé con su pistolita, güey. Y cuando le iba a poner el moño, ¡Ey! Sí. Pues el 3 de abril, mientras ella esperaba encontrarse con otra posible clienta, la policía allanó su domicilio. Les llamó la atención el hedor a descomposición humana, aunque no encontraron restos humanos. Sin embargo, habían muchas otras pruebas relacionadas, como la cinta adhesiva blanca, telegramas sobre trámites de adopción, boletos de empeño de ropa infantil, recibos de anuncios y cartas de madres que preguntaban por el bienestar de sus hijos. No seas mamón, güey. Empeñaba en la ropa, güey. Empeñaba en la ropa, güey. De bebés. Qué triste, ¿no? Si trabajas en una casa de empeño, Iván, y te empeñaban ropa de bebé nuevecita. Está bien triste, güey. No lo sé. Déjame hablarle a un experto para ver si... Sí, Rick siempre me habla cuando le tienen ropa de bebé. Es que a estas granjas de niños, a veces. La policía calculó que solo en los meses anteriores al menos 20 niños habían sido acogidos por una tal señora Thomas que resultó ser Amelia Dyer. También parecía que estaba a punto de mudarse de nuevo esta vez a Somerset. Este ritmo de asesinatos ha llevado a estimar que la Dyer podría haber matado a lo largo de dos décadas, más o menos, a más de 400 bebés y niños, güey. Lo que la convierte en una de las asesinas más prolíficas de la historia. 400. O sea, ¿cuánto... Digo, ¿cuál sería el número aceptable, güey? ¿Dos? ¿Dos? Sí, güey, dos, o sea... O sea, ya después de dos ya estás mamando y ya 400 y ya son chingos. Ya, güey. Sí, yo estoy con Borre en esta, güey. ¿Uno? ¿Dos? Ah, pudo haber sido coincidencia. Ajá, dos. Ya tres, ya es un patrón. En esos tiempos era normal, güey. 400. Bueno, es que también ese es el factor, ¿no? O sea, si todos fueron muerte, pues natural o algunos sí fueron... Todos los mató. Ah, la verga, güey. Nomás fue mejorando su técnica. Bueno, no, ni mejorando, más bien acelerando cómo deshacerse de ellos. Sí, estos son números de Pedro López, güey. O sea, son números que van por arriba de todos los asesinos. O sea, Jack Derby porque fueron cinco. Ajá. Para que te des una idea. Pero pues eran adultos. Ajá. No, aparte, es que agrégale lo de bebés. Ah, ¿cuentan más? Por volumen. De todos modos, güey. Por volumen. Guasha, ¿de cuántos bebés crees que estás hecho tú, güey? ¿Como de cuatro o cinco? Más o menos. Cuatro y medio. Cuatro y medio. No, más. O sea, es como el antebrazo sería un bebé y el... No, pero de largo, yo digo. Pues ellos tienen sus bracitos, lo unen sus bracitos y sus piernitas. Pues yo creo que el volumen... Bueno, un dos... Seis. Sí, unos... Seis y medio bebés. Ajá. Y los son cuatrocientos, güey, bebés. ¿Qué? ¿Como cuántos, Lolo? ¿Cuatrocientos entre seis? ¿Ses por siete, treinta y siete? ¿Cuántos adultos serían, güey? ¿Cuántos adultos serían cuatrocientos entre seis? A mí seis se me hacen muchos de que cinco, pero... Cinco. Vamos, vamos con cinco. Ah, pues cinco está más pelada. Eso lo puedes hacer en tu mente. Rápido. Cualquiera podría. Pero voy a dejar que tú lo hagas. O sea... Realmente cinco son ochenta. ¿Ochenta? No mames. Entonces... No, a todas maneras. Bueno, antes serían sesenta y seis punto seis. Y no, ponle. Por ahí hay unos acá coleccionables, ¿no, güey? Que brillan en la oscuridad. Otros transparentes, holográficos. Pues esos valen más, güey, ¿no? Claro. ¡Ah, la verga, güey! Es que es un chingo de niños, güey. Un chingo de niños. Los hubieran hecho nuggets, algo productivo, güey. Pues hacerlos personas para la sociedad. Ah, no. Estamos hablando en serio, güey. Ya están muertos, güey. Ah, ok. Ya muertos. Por eso yo decía que lo de la composta era buena idea. Ajá, sí, güey. O un puente hecho de bebés. Un puente hecho de bebés. Creepy. El único puente hecho de bebés del mundo. Hasta en su vecino. Para el turismo. Ajá. Pues Dyer fue detenida oficialmente el 4 de abril y acusada de asesinato. Al fin. Durante lo que restaba del mes de abril, se dragó el Támesis y se descubrieron otros seis cadáveres. Entre ellos, las últimas víctimas de apenas hace unos días. Sí los encontraron. Todos los bebés habían sido estrangulados con cinta adhesiva blanca, lo que, según declaró Amelia, posteriormente la policía, le hicito, permitía saber que se trataba de uno de los míos. Ah, claro. Pues que también tienes que llevar bien tu inventario, güey. Sí, güey. Ah, no. Ese fue Claudia. Los míos traen un moñito. ¿Qué cruel calentar un sello y luego ponérselos, no, así en la nalguita al bebé, güey? O sea, pues mejor les dejas el moño. Ya esa es la razón, güey, de por qué les dejas el moño. ¿Cómo hubiera llevado eso? O sea, sería como un sistema FIFO. Ese es para todos mis godines que trabajan maquila. ¿Qué es un sistema FIFO? First in, first out. O sea, el primero que llegas, el primero que... Chinga. Es un pedo de cómo acomodas bodegas y así en logística. Ok. Suena bien aburrido. Horrible. FIFO. Medio así. Sí, sí, sí. Flashback. Ese fue mi último trabajo de maquila, güey. ¿Eras FIFO? No, no. Pero... ¿Hacías FIFO? Ajá, era estas partes como se tienen que acomodar para que haya una línea de producción y es la primera caja que llega y es la primera que sale. Ah, ya, como de caducidad, güey. Así de... Sí, o sea, hay varios sistemas, pero el que yo usaba mi línea de producción era ese, creo. A lo mejor era otro y por eso me corrieron. No sé, güey. Creo que ni los muertes de los bebés está más horrible que lo que estás tratando de explicar, güey. Prefiero ir de bebés muertos, creo. First in, first out. Ajá. First in, last out. Oh, oh, oh. Pobrecitos, bebé. Estamos hablando de la columna vertebral de Juárez. De Juárez, sí. No los bebés, la maquila. Ay, güey. Ay, güey. Sí, te haces un collar, ¿no, güey? Para verte acá chingón, güey. Así de cráneos de bebé, güey. Los deditos. Los cráneos de bebés. Pues en la cárcel de Reding, Amelia escribió una confesión donde contaba al fin la verdad. Y cito. Señor, ¿tendría la amabilidad de concederme el favor de presentar esto a los magistrados el sábado 18? He hecho esta declaración porque puede que no tenga la oportunidad entonces. Debo aliviar mi mente, lo sé, y siento que mis días están contados en esta tierra. Pero siento que es una cosa horrible meter a gente inocente en problemas. Sé que tendré que responder ante mi Creador en el cielo por los horribles crímenes que he cometido. Pero como Dios Todopoderoso es mi juez en el cielo y en el corazón. Ni mi hija Mary Ann Palmer ni su marido Alfred Ernest Palmer declaro solemnemente que ninguno de ellos tuvo nada que ver. Ellos nunca supieron que yo contemplaba hacer una cosa tan malvada hasta que fue demasiado tarde. Yo estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad como espero ser perdonada. Yo y solo yo debo estar ante mi Creador en el cielo para responder a todo esto a todo esto atestigua mi mano. El güey le hizo bolita y le tiró al bote de basura, ¿no? Ojalá haya hecho eso, güey. No, porque hay foto. Ah, pues le tomó la foto y luego le tiró al bote de basura. Ah, probablemente. No, porque la foto es del Museo de Crimen de Inglaterra. Pues es que los museos de crímen le sacan todo de la basura, güey. Pues son detectives, güey. Y ahí lo guardan. Pues si lo estaba firmado, Amelia Dyer. El 22 de mayo de 1896, Dyer compareció en el Old Bailey, el edificio que Dinamita vi. Y se declaró culpable de un asesinato, el del bebé de Valina Marmeno. Su familia y asociados declararon en el juicio que habían empezado a sospechar y a inquietarse por sus actividades y se descubrió que Dyer había escapado por poco a ser descubierta en las otras ocasiones. También resultó significativa la declaración de un hombre que había visto y hablado con Dyer cuando se deshizo de los dos cadáveres de Kibbersham Lock, su conocido escondite en el Támesis. O sea, alguien lo vio así. Ah, buenos días. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Todo bien? Aquí no vas tirando unos... Unos bebés al río. ¿Todo bien? Unos panes que se el comó. Haciendo lo mío, ¿no? Ni siquiera una excusa. Nos, aquí trabajando. Haciendo lo mío. Aquí viviendo la vida. En el Halle, sí. Está calón. A diferencia de este punto que traigo. Ah, bueno. Pues la única defensa que ofreció Dyer fue la locura. Ok. Había estado internada dos veces en el manicomio de Bristol y empezó a decir es que estoy mal de la cabeza. Miren, estuve en el manicomio. Sin embargo, la fiscalía argumentó con éxito que sus muestras de inestabilidad mental habían sido un estratagama para evitar sospechas. Estratagema. Sí, estratagema. Para evitar sospechas. Se dijo que ambos internamientos habían coincidido con momentos en los que Dyer temía que sus kimia no hubieran sido descubiertos. Le sacaron todo el pichí... Aparte, en realidad, en la carta no se está disculpando con nadie, güey. Nada más está diciendo que a la única persona que le debo responder es a Dios y él me juzgue. Que Dios me juzgue. Que Dios me juzgue, mi hija no tuvo nada que ver, mi yerno tampoco. Y ya. Y ya. Sí, no pido disculpas en lo absoluto. No fui yo. Pues el jurado tardó cuatro minutos y medio en declararla culpable. Qué bueno. Ajá. En las tres semanas que pasó en la celda, llenó cinco cuadernos con su última y verdadera y única confesión. Un capellán la visitó la noche anterior de su ejecución y le preguntó si tenía algo que confesar. Ella le ofreció sus cuadernos diciendo, ¿no es esto suficiente? El güey así de, o sea, mejor viene lo que es güey. No te pases de verga, güey. Sí, es que güey, no, tienes que decir. ¿Qué es esto, güey? ¿Una A o una B, güey? No entiendo, güey. Dije que viva la reina o algo así, güey. O chingan su madre todos, güey. ¿Puiste tú, güey? ¿Sí eran 400 o no, güey? Sí. Y ya. Ajá. Bien ofendido. ¿400? Es que si hubieran sido dos, pues bueno. Pero 400 te mamás. No, pues lo dormí, el jocoque lo regresó y se ahogó. Se cayó en una cubeta y no pudo salir. Arre, güey, ¿no? Todavía tienen las cubetas el dibujillo ese porque parecen niños se siguen ahogando en cubetas. A mí quemó un chingo de risa es este, no me acuerdo qué marca de carros, creo que los Honda o los Toyota. Ajá, creo que lo trae mi troca. Sí, güey, de que en el visor del asiento del copiloto viene una foto de cómo no debes poner la silla, bueno, un diagrama de cómo no debes poner la silla de niños. De cómo va a matar de cómo la bolsa de aire se explota, va a hacer que salga volando el niño, güey. Va a decapitar a tu hijo, güey. El cuellito va a hacer cómo se le da. Ajá, es que lo tienes que poner al revés, o sea, la silla va al revés. Pero acá viene el dibujillo, así de... Sí, el niño así volando acá todo roto, güey. Está ahí, me dan chico de risa siempre que lo veo. Sí, güey. Anyway, pues la víspera de su ejecución, Dyer se enteró de que se habían retirado los cargos contra su hija Polly, gracias a esta carta, güey, pero después de la carta y todo no encontró nada, dijeron, chido, ustedes no tienen nada que ver. Amelia tenía por su propia hija una compasión que no demostró por ninguna otra de sus víctimas, lo cual es curioso. Es que ella sí la hizo. Pero los otros dos les valieron, o sea, ¿cómo se llamaba? ¿El William? ¿Quién sabe qué es? Sí, el esposo y a... Guillermo, Dyer. Y a Polly las dejaron ir. No, pero esa era su primera niña, ¿no? Y luego tuvo los otros dos esos, ¿qué pasó? No sabemos. No, ellos quedaron con el papá. O sea, cordoncito. Pues Dyer fue ahorcada. ¡Ah, la vez! Con cinta blanca. No, más eso faltó. Por el ejecutador James Billington en la prisión de Newgate el miércoles 10 de junio de 1896. James. 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 Sí, jalaron la palanca y le rompieron el cuello. Cuando le preguntaron en el patíbulo si tenía algo que decir, respondió, y cito, no tengo nada que decir. Pero eso es decir algo. Ajá, pero ya no tiene nada que decir. ¿Qué se me pasa? Porque ya escribió una pichinovela. Sablar sin decir nada. O sea, como el 80% de los podcasts que existen. Le digo de hecho. My angel baby. Sale esa rola cuando la... Ay, ya me imaginé la movie. De hecho, fue justo a las 9 de la mañana en punto cuando la dejaron caer. Y Amelia Dyer estaba muerta. Y pues no se sabe con certeza cuántos niños más asesinó. Sin embargo, las indagaciones de las madres, las pruebas... 403, ¿no? Sí, bichero, hombre. Bueno, bien. Las pruebas de otros testigos y el material encontrado en la casa que habitó, incluido cartas, la ropa... Sí, digo, no es como que guardara toda la evidencia siempre. O sea, digo, tienes los certificados médicos que hizo un doctor, lo después dejó de hacerse pedo. Chances se hacía composta, güey. O sea, los bebés los fue tirando por ahí, güey. Gente, ¿cómo está el támesis lleno de cada vez? No nomás de bebés, güey, de cochina y media. Pero justo, o sea, por ejemplo, aquí la agarraron en esta ciudad. Muchas cosas de seguro no andaba cargando. Sí, pasaron a otro lado. Ah, vente, mi hija, nos vamos a morir a otra ciudad, tráete las cajas de todos los documentos. De evidencia. De evidencia de bebés que hemos matado. Ajá. Pero pues, con toda esta evidencia, apunta a que fueron cientos. Posiblemente. Y tú nomás los enterabas, los tirabas, sí, ya. Ajá. En esos tiempos, pues no había... No, pues los echabas a la basura. No había licuadora. No había basura. No había licuador. La ninja, güey, está muy largas ahora que lo pienso, güey. Literal, era un japonés que tiraba chingazos hasta que terminaba licuado lo que querías licuar, güey. Los cortabas, güey. En el aire, los aventabas. Pues el caso de Amelia, por supuesto, provocó un escándalo. Generó un revuelto mediático en una época de por sí conocida por sus crímenes icónicos. El público la bautizó como la ogresa de Redding. Debido a que Amelia era una asesina viva en la época de los asesinatos de Jack the Ripper, algunos empezaron a sugerir que Dyer era Jack the Ripper. No. No sé qué es la mamá de Jack the Ripper. No, no, no. Igualmente... O sea, tiene un modo superante muy diferente. No, exactamente. Mataba por dinero, güey. No, no tiene que... Y mataba bebés. Ahorcándolos con un listoncito, güey. O sea, no va a ir a buscar a mujeres adultas. Pues no, está muy difícil. Y es una teoría descabellada que solo surge de haber vivido en la misma época, güey. Y nada más, güey. De hecho, esta sugerencia fue propuesta por el autor William Stewart, que es un pendejo. Sí, güey. Sí, güey. Esta teoría fue presentada por el pendejo este. William Stewart, que está tan pendejo que se ganó, que saliera su nombre, güey. No seas mamón. No hay pruebas que relacionan a Dyer con los asesinatos de Jack ni que estuvo ahí, güey. Absolutamente... Nada, 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 güey. Nada tiene que ver con Jack the Ripper. Que ya pronto les tocará su Jack. Pero, casos como el de Dyer ayudaron a que posteriormente las leyes de adopción se hicieran más estrictas, otorgando a las autoridades locales el poder de vigilar las granjas de bebés con la esperanza de erradicar los abusos. Sí, güey. La solución primero fue darle la vuelta a la casa esa. No, o sea, yo sé que hemos estado haciendo chistes horribles para tratar de lidiar con el hecho de que mató a 400 bebés a la verga, que no era la única persona que estaba haciendo esto, güey. No, no era la única. No, y la época culera en la que vivían. Ajá. O sea, imagínate, es un bebé, se acabó tu vida, no hay de otra más que pagar para que te lo quiten y cruzar los dedos que luego te alcance volverlo a mantener si no te lo van a matar. Moralmente no estoy en condiciones de decir que no mamen, pero que no mamen. Sí, no, exactamente, güey. Entonces, pero lo que hicieron es ¿qué día es? Ve a checar que nos estén matando bebés, ¿no? Ahí en esa granjita. Ay, otra vez. Ya fui la semana pasada y ya había bebés. Ah, pero es con la señora Catalina ahí dan pay de queso siempre que los visito. Sin embargo, los conventos y las lavanderías donde se quedaban las madres solteras que estaban a cargo de la iglesia continuaron en terribles condiciones y nadie se metía a revisarlos porque ellos eran autóctonos. Sí, ¿qué es eso? Y la extensión de las muertes apenas se está comenzando a destapar. Una tumba comunitaria de bebés fue exhumada en uno de estos lugares en Irlanda en el 2018. Encontraron casi 800 bebés, güey. ¿800 bebés? Porque los monjas hacían lo mismo. Los sacaban, los mataban y los echaban en una fosa común, güey. Así que este es el doble que Amelia nomás que era una institución religiosa. Sí, güey. Pues está bien, güey. Mínimo no iban a contaminar el río, güey. O sea... Ellos sí tenían dónde enterrar ahí. ¿Dónde? Ya... Claro, tenían sus flores bien bonitas. Yo creo que le echaban ahí un cerillo de repente. Pero los bantizaban, ¿no? Para que se fueran al cielo. Y vámonos a ver que no se queden el limbo. Sí, güey. Porque es la manera en la que lo haría... Es la manera que Dios quisiera que se hiciera, güey. Pero con Amelia es que no lo estaba haciendo bajo los protocolos divinos. Claro, los bebés de Amelia no se fueron al cielo. Estos sí. Todos están en el cielo. Cada diosito ahí con 800 bebecitos. Qué miedo, güey. Dándoles laudamo a todos, güey, para que se callen. Sí, ejército de bebés que venga acá. Pues son todos los cupiditos, ¿no? Ajá. Se juntan y hacen un gigante, un bebé gigante. Sí, los entrenan a usar arco para enamorar personas. Órale, cóchele para que hayan más bebecillos. Cóchele. Cha, cha, cha. Y a pesar de esos avances y del escrutinio de los anuncios personales en los periódicos, el tráfico y el abuso de bebés no cesó, obviamente. El problema no es este. El problema es toda la sociedad y no acceso a medicina y bla, bla, bla. Dos años después de la ejecución de Dyer, unos ferroviarios que inspeccionaban vagones en el Newbot Abbott en Devon encontraron un paquete. Una caja de madera. Dentro había una niña de tres semanas que, aunque estaba fría y mojada, estaba viva. Fuck. Era la hija de una viuda, Jane Hill. La niña había sido entregada a la señora Stewart por 12 libras, quien la había recogido ahí en Plymouth y la había abandonado en el siguiente tren. O sea, le hicieron lo mismo, le dijo, yo te lo cuido. Es que luego... Se metió, la aventó en una caja, la cerró y se peló. Ni siquiera fue para llevársela a la casa. Es que también luego te bajas del Uber y se te olvida tu celular, güey, o tu cartera. No llegó a la banda, ¿no? Dentro de una caja. A la banda del aeropuerto, güey. Sí, o sea, tú metes a tu niño en una caja y se te olvida ahí, a veces. Ahí arriba, arriba del carro, güey, te arrancas y se cae, güey. Pasa. Digo, yo soy bien despistado, güey, a veces. Ups, dudes, where's my baby? Pues se ha afirmado que la señora Stewart era nadie más y nadie menos que Polly, la hija de Amalia Dyer. Claro, pues es que si ya tienes un oficio familiar, güey. Yep. Todo este tiempo estaba obviamente involucrada y lo siguió, pero nunca se le juzgó. Pero por eso la especulación, perdón, es especulación que no tiene la evidencia, pero mucha gente la vio hacer todo esto y tiene todo el sentido. Yep. Lo que sí es cierto es que Dyer no fue la primera ni la última en tratar a los hijos ilegítimos como desechables, como menos que humanos. El prejuicio les restó humanidad y hasta la fecha les resta justicia a la mayoría. Esa es la triste historia de un sistema que no ha cambiado mucho. No, o sea, también todavía... Ahora son del gobierno las granjitas de bebés. Las granjitas de bebés. Es que sí es un pedo todavía, sobre todo los prejuicios, güey. O sea, digo, no hay educación sexual por lo tanto hay embarazos adolescentes y luego juzgan a los adolescentes por embarazarse cuando les hicieron las herramientas para que no les pasara eso. Exactamente. Y luego las corren de la casa o les dan la espalda de términos. Es horrible por algo que se puede desde la educación en el núcleo. Pero es que usar condones pecado. Así es. Así es. No están bautizados los condones. Dios quiere más bebés. Que crezcan, pero quiere más bebés. Más bebecitos. Hay que darle a todos los que les mandes. ¿Qué cosas? Querubines. Sí, güey. Tiene su ejército de... ¿También culeros de los querubines? Sus megasorts de querubines. Chale, güey. Estoy impactado de tantos bebés. Sí deberían haber hecho algo más productivo con los cadáveres, güey. O sea... Sí, güey. Eso vas a pensar todo el día, ¿verdad? Sí, güey. Cintos. Puentes, tapetes, güey. O sea... Pipas. Lo que caiga, güey. Títeres. Ok. Maniquís de bebés, güey. Hola, el hijo de la mentira. No, pues... Hubiera estado chido el día del niño de este episodio, ¿no? Sí. Hay que hacer un libro, güey, de formas de matar a un bebé, güey. Estoy seguro que hay muchas, güey. Muchísimas sencillas. Creo que hay más formas de matarlo que de mantenerlo vivo. Literalmente, ajá. Sí, güey. Desde que se voltea y se ahoga con sus animalitos de peluche. La cuchara. Se mete en los barrotes. Yo una vez amanecí con la cabeza así en los barrotes y casi azul. Pero estaba jetón. Pero mi mamá se... ¿De la cuna? De la cuna, ajá. Ah, no seas... Dormido, no sé cómo metí la cabeza y como que ya no me pude salir. Y dije, fuck it, y me quedé jetón otra vez. Pero estaba tranquilillo, güey, pero sí estaba así medio horcadín. Mi mamá. Un poquito horcadón. Sí, pero eran tiempos donde las cunas se iban en el patio, ya te dejaban. Las pintaban como de un plomo, ¿no? Las cunas se iban en el patio. Te aventaron una cobija arriba para que no te vieran. Una lona azul. Una lona así, de esas para que... Por si llueve. Como el tilico, güey. No te creas, madre. Me cuido bien, me cuido bien. El camper, güey. El camper de una troca. Tilico, güey. Ay, güey. Qué bonito. Pues no maten bebés. No. No. Mejor quiéranlos. Ajá. Sí. Si no los quieren, no hay que hacerlos. Pues no hay que hacerlos. Y cuando los tienen, pues hay que querarlos. Sí. Y pues, o sea, digo, si pueden interrumpir el embarazo antes de que se vuelva un problema de alguien más, mejor. Pues háganlo. Ajá. Prevénganlo. Si de plano no pueden prevenir, interrúmpanlo. Ajá. Vayan con todos los que están en contra del aborto y dénselos que los adopten, güey. Sí, hermano. Ándale. Ajá. Así de fácil. A ellos adoptan inmediatamente. Ajá. Les encanta. Adoptar. Adoptar. Que guardan todos los niños en el mundo. Es eso, ir a San Miguel de Allende, güey, comer en restaurantes caros y adoptar, güey. Si bien se sabe. Y usar este chalequito afelpado. Ajá. Sí. Les mama eso. Sí. Pues ahí está. Nos pueden escuchar en todos lados como arroba leyendaspodcast. Nos pueden seguir, perdón. En todos lados como arroba leyendaspodcast. A mí me encuentran en mis redes como ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López Capi. A mí me encuentran como el badiablo. Y pues nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Y esa fue Amelia Dyer, la ogresa de Redding. Qué feo. Matar bebés. Sí. Digo, matar gente en general. Pero bebés tiene un extra, ¿no? Sí, güey. De esta casa inocente. Pues que no tiene chance ni de defenderse. Exactamente. Y luego más porque te lo impone la sociedad de ah, güey, ¿cómo? Fuera de matrimonio, cabrón. Eso no está bien. Todo totalmente innecesario. Pásala si no te embarazas. Candadito. Y no haces tu candadito y luego tienes que hacerle un candado al bebé para que se vaya. Con las patas al revés, güey, sale. Sí, güey, pobrecito. El que culpa tiene de que no te hayan dado educación sexual. Exactamente. Así de fácil. Así de fácil. Oigan, yo tengo shows también. Vayan a mis shows. Sí. Si van a ningunedbardo.com De bebés muertos. Sí, claro. Ahí no hablo. ¿Te hablo de bebés muertos? Sí. Probablemente sí. Sí. Hablo de... Es un chiste nomás, creo. Ajá. O dos. Pero, para que vaya de acuerdo. A partir de este mes voy a empezar a hacer mi show de Cruel en varias ciudades. Ahorita está a la venta Juárez, Chihuahua, Torrón y Durango. Pálen a ningunedbardo.com Ahí están las fechas. Próximamente se anuncia algo en Sinaloa y más cosas. Y ya. Vayan a ver Leyendas en Vivo. Compren el libro. Compren mercancía. Sean felices. Sí. No maten bebés. De preferencia. No más de dos. No más dos quedamos, ¿no? O sea, dos como quiera. Es máximo. Ajá, sí. Por accidente. No es que tú lo hayas matado, es por accidente, ¿no? Sí. Y pues los demás, pues a mano propia que salgan ahí líquidos, ¿no? Liquid Childs. Y recuerden, Liquid Childs. En Tetra Pak. En Tetra Pak. Hablando de bebés líquidos, ¿te funcionó el sigilo de White Lies, güey? Ahí les digo. Estén pendientes de realantonios.com y nuestras redes. Es que te mandaron un mensaje, me mandaron un mensaje. Sí, 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 sí. Mandaron un DM. Y con que no sea una mentirilla blanca, güey. O una orden de restricción, güey. Ya déjennos en paz, güey. Ya tienes tu foto. ¿Qué más quieres de nosotros? Entonces, estén pendientes. Realantonios.com. Ahí también en todas las fechas que tendremos y las noticias que les estamos esperando por dar. Oh, oh, oh. All righty. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leyendoespotcast. Visita leyendatecutarias.com para ver los show notes, comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo. Únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas.